Y China ha instado a sus ciudadanos a que eviten en la medida de lo posible viajar a más de una decena de países afectados gravemente por la pandemia de COVID-19. Entre los países señalados en el comunicado del Ministerio de Cultura y Turismo de China figuran entre otros Italia, España, Irán y Estados Unidos. Además pidió a la ciudadanía china que se mantenga informada sobre la evolución de la pandemia en el extranjero.